El informador del Cruyff Ayupar, René Hurón Pinto y siete personas más, resultaron heridas al chocar en que se desplazaban, identificada con las placas OXB-259, con otro vehículo tipo camión de placas UJJO-077. Los hechos sucedieron en la vía que de Bosconia conduce a Mariangola, a la altura del kilómetro 64. El percance dejó heridos al coordinador de la misión, Cruyff, además al conductor Álvaro José Gutiérrez, Ellen Ávila Gamero, Cecilia Araujo Sánchez, quienes fueron trasladados a la clínica Erasmo para ser atendidos por las lesiones. Del camión resultaron heridos Jorge Mario Ramiro, conductor, y los acompañantes Rafael Araujo Villa y Ariel Martínez, quienes ingresaron a la clínica Santa Isabel. Al parecer el accidente se debió a la falta de distancia entre ambos vehículos. Gracias. 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 Gracias.